El DJ que la marca, DJ Flex Yo no quisiera que lo nuestro se termine así No me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido que prontemos de su bendición El adorarte y quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte prometo cambiar ya de opinión Que comprendo que todo esto tiene una razón Tu cariño es lo madre de este mundo Y que por pequeñece no se puede terminar ¡Suertuota! ¡Hermoso que bailas! ¡Desde Cuauhtémoc, Chihuahua! ¡Diego a ver el saxofón! ¡Súbale mi DJ! Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Porque no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañémonos, hablemos francamente Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy sabrosito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy sabrosito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Estoy preocupado Oye abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no existan Ninguna razón Y alguna confusión Estás en el mix Que ahora formule Y voy a dejarlas A todas sonriendo Y voy a dejarlas A todas cantando En el testamento Que ahora formule Tengo una ventana sónica Conocí una muy bonita Componiéndose los risicos Mirándose al espejístico Ay, ay, ay Cuanto me gustico Lo negro de sus ojísticos Desde que te conociste Desde entonces me cuadrastico Por lo que destico Lo que notas Me preguntes Me contestas Que si queres Que si gustas Que el castigar Amor loco Una vez yo tuve el gustico De mirarme en sus ojísticos Me asomé por la ventanica De rostito de los císticos Me subí al cerro Más ártico Ay, si la debís árica Te dice la polva de erica Del camión Que la llevárrica Por lo que destico Lo que notas Le preguntes Me contestas Que si queres Que si gustas Que platicáramos Los dos Más ártico Más ártico Dicen que te casas De la verdad Lo que no es Cuando por decir Que yo fui quien De hizo mujer Y que por no saber Presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Y con esto nos vamos Que el costadito dibujaba Tu amor es la pirueta al andar Y sobre ti Vuelas una bala Tenías que hacer Para mí Nada más Y no pienses Que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa Que tu amor me cedó En el alma mínimo Y no pienses Que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa Que tu amor me cedó En el alma mínimo Aquí no hay competencia DJ Flex Eres una coqueta Sabes enamorarme Tu mirada indiscreta Ha sabido cautivarme Tu juventud endulza Lo amargo de mis años Tú has hecho que realice El más caro de mis sueños Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría me despejo Voy a dar el cambiazo Puro el bagazo Y me pongo guapo Voy a vestir al amor Nueva ropa Me doy mi taco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Ella me dejó jornada Por ese tipo Tazón soy loco Dice que ella está acabada Que si la veo No la conozco Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Y ándele mi primo Ándele compadito Sol Sol Eh Ándele mi primo Nos vamos hasta Chihuahua Comparito Ándele Sol Pa' la raza de frías Mi primo 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 Mi primo